Roxana, tuviste que hacer ese tratamiento que... No, nada. Era tu deseo poder tener un bebé. Sí, era el deseo de los dos de que quería otro chico y me dijeron que yo tenía que volver a ese tratamiento y yo dije no. Pero no era posible que vos quedes embarazada. No, no. No era posible. Y en ese momento, en esa reunión, vos sentiste que algo sucedió. Sí, que algo sucedió, sí. ¿Y desde ahí? Y de ahí me hizo un test y me dio un positivo y acá está. Y acá tenemos el fruto del milagro. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? En ese periodo de embarazo, ella se va a vivir al Chaco, se queda en el Chaco a vivir un tiempo. Y en el pueblo donde ella estaba, cae un rayo. Sí. Que las consecuencias de este rayo fue que a los vecinos, todos los vecinos de alrededor de la casa de ella, se le quemaron todos los electrodomésticos, televisores, inclusive hubo desastres habitacionales. Pero todo lo que pasó en la casa de ella no fue tocada para nada. En ese momento el rayo cae... Sí, al lado de la casa de mi vecino, porque son casitas de barrio. O sea, a mi vecina le quemó todo, todo, todo. Y a los otros vecinos le quemó tela, heladera, todo. Y en mi casa nada. No pasó ni el rayo. Nada, nada, nada. Y los vecinos me decían, ¿cómo que a vos no te quemó nada? Y a nosotros todo. Y me da lástima porque la señora lloraba porque se le quemó todo. Y a mí nada, tenía todo prendido. Yo había dejado todo prendido, o sea, todo enchufado. Y estaba enchufado y todo. Sí, todo. O sea que sí o sí fue la mano de Dios protegiendo todo. Sí, fue Dios que lo protegió de todo. Aún en tu embarazo también Dios protegió para que todo tu entorno, para que todo esté bien. Y muchas bendiciones. Bien. ¿Y ahora cuántos meses tiene? Dos meses tiene. Tiene dos meses. Sí, y le puse Natanael. Natanael. Sí, es bíblico. Amén. Así que... Bueno, nos gozamos con Roxana. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Roxana. ¡Qué tremendo! Sabemos que en un embarazo también es importante que no tengamos disgustos y aún que no tengamos problemas. Y hasta en esos detalles Dios protegió la vida de Roxana y su hermoso bebé que pudimos ver.